Oportunidades para cumplir los sueños. Si estás pensando en estudiar en el exterior pero no tienes los recursos suficientes, esta información te va a interesar. El Gobierno de Colombia tiene varios acuerdos y convenios con otros países que ofrecen becas para colombianos que quieran estudiar en diferentes instituciones de educación superior en el extranjero. Para consultar cuáles son las becas y sus requisitos, debes entrar a la página web del ICTEX y hacer clic en la pestaña que dice Becas. Ahí podrás buscar dentro de las diferentes ofertas la que más te interese. Verás que aunque hay algunas enfocadas en programas académicos específicos, la mayoría está abierta a diferentes áreas del conocimiento. Ten en cuenta que cada institución tiene sus requisitos propios de admisión, a los que se deben sumar los que solicita el país para entregar los beneficios de la beca. Por eso, debes comenzar todo el proceso con mucho tiempo de anticipación, averiguando primero todos los requisitos y luego preparándote para reunirlos dentro de las fechas límite de cada beca. Ponte pilas, prepárate e infórmate. Es un esfuerzo que hace el Gobierno Nacional para darte más oportunidades de cumplir tus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!